Buen día, sean bienvenidos a una nueva ayudantía de la materia de análisis de estructura de madera. Vamos a ver una estructura de sercha que nos está pidiendo calcular alguna de las tensiones con relación a una carga de 12 toneladas y otra de una carga unitaria. Vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Entonces nos pide verificar las barras de la estructura, las cuales tienen dimensiones de 6 por 6 y nos pide determinar la deformación en algunos puntos. Tenemos la carga que es de 12, la longitud L de 8 metros, la altura de 4 metros que corresponden a los datos que tienen en figura y de la cual nosotros también tenemos que hacer cálculo de algunos otros datos, ¿no? Como ser las longitudes. Ya, como ser la distancia diagonal A. Creo que no tiene sonido alguna compañera por ahí. Actíbelo, por favor, su micrófono, llame por audio. Creo que así es cuando está desde el teléfono. Ya. Entonces ahí podemos encontrar que la longitud diagonal del miembro inferior o superior, perdón, vendría a ser la distancia media a longitud elevada al cuadrado más la altura elevada al cuadrado. Y el ángulo que obtenemos es de 45 grados. La distancia A del miembro superior sería 565,69 en centímetro. Y la distancia media, que sería hasta el nudo D, vendría a ser 283. Entonces, una vez hecho esos cálculos, hacemos el análisis del nudo F. Vemos ahí la condición de la estructura con una carga de 12 toneladas en el nudo F, de la cual vamos a hacer el análisis ahí. Entonces, sacamos un esquema de ese nudo, donde están coincidiendo dos barras diagonales. Respecto a una horizontal, se tiene un ángulo que es el que habíamos encontrado, que es 45 grados. Y cuando cortamos estas barras, obviamente vamos a encontrar esfuerzos internos de las barras, que serían la normal DF y la normal EF. Las cuales van a ser del mismo valor debido a la simetría que tienen. ¿No es cierto? Cuando tienen simetría, entonces los valores son los mismos para más barras. Lo que nos quedaría por hacer es encontrar las componentes verticales de estas barras, que van a ser la misma componente por el seno del ángulo que tenemos ahí. Y si se fijan, son dos vectores. Por lo tanto, si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales para ese nudo, sería considerando negativo hacia abajo, está la carga 12 negativa, más dos veces la normal DF por el seno del ángulo que es 45. ¿No es cierto? Y obviamente coloqué dos veces NDF porque ya hicimos la igualación, ¿no? Mediante el análisis, que la normal DF es igual a la normal EF. Por lo tanto, si quiero aquí puedo poner dos veces la normal DF o simplemente colocar dos veces la normal EF. De igual forma, obtendríamos el mismo valor. ¿No es cierto? Entonces, eso como observación. Si despejo entonces el valor de la incógnita, que sería la normal DF, obtengo el valor de carga en toneladas, que es 8,485, que en kilopondios sería 8,485, que corresponde a la carga P de la barra DF que vamos a rellenar en la tabla. Entonces, a continuación, vamos a hacer el análisis de las reacciones en los apoyos. Fíjense que, debido a la simetría nuevamente de la estructura, la carga de 12 toneladas se divide a la mitad para uno de los apoyos y la mitad para el otro apoyo, que sería el apoyo A y C. ¿No es cierto? Que vendrían a ser las reacciones igual a 6 toneladas. Ahora, si yo hago un análisis en uno de esos nudos, ya sea en A o en C, lo que yo voy a obtener es el siguiente corte. Tengo las dos barras que coinciden. La primera, que sería la diagonal, la estoy cortando, y ahí aparecería una normal DA, correspondiente a la barra que está entre el nudo D y el nudo A. Y, obviamente, va a estar inclinado a un ángulo que ya sabemos que es 45. Entonces, si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, 6, que sería la carga de la reacción, que es en sentido positivo hacia arriba, menos la normal DF, que sería ese vector que ustedes ven ahí, la normal DF por el seno del ángulo de 45, me va a dar igual a 0. Donde sabemos que el ángulo es 45 grados. Esa sería la única componente vertical, por lo tanto, despejando, la normal DF me da un valor de 8,485 kilopondios, del cual vendría a corresponder el valor de la carga P de la barra DA. Y, aparte de eso, también tenemos una barra horizontal que está cortada. Para eso tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Y de ahí que, asumiendo el sentido hacia la derecha positivo, tengo que la normal AB, que es la que va a aparecer a continuación en ese corte, positivo, menos la normal DF, que sería ese vector que acaba de aparecer en la componente diagonal. Y ahora, igualando estos valores, tendríamos que despejar la normal AB, que sería igual al valor de la normal DA, por el coseno de 45, para encontrar la componente horizontal. De esa manera, obtengo el valor de 6,000 kilopondios, que sería correspondiente a la carga P de la barra AB. Ahora, vamos a hacer un análisis en el nudo D. Ahí ven la figura, y pueden visualizar que el nudo D está entre A y F. Entonces, ahí está. Lo que obtenemos, es lo siguiente. Tenemos ese nudo, con todas esas, barras coincidentes en el mismo. Y, obviamente, las dos que ya encontré, son las que están ahorita cortadas. Que sería una normal DF, de 8,485 kilopondios de compresión. Y de este otro lado, también una normal DF, de 8,485. Si ustedes se hacen recuerdo, en anterior análisis, hemos encontrado que estos valores eran eso. Y, obviamente, en sentido de compresión. ¿No? Por eso es que las dibujo, en este sentido, la fuerza, que comprimen a las barras que están ahí, ¿no? Cortadas. Pero ahora, aparte de eso, sabemos que, cortando las otras dos barras, vamos a obtener, una normal DB, de la barra DB, y, la normal DE, que, si ustedes se fijan, ya, el valor es cero. O sea, son barras que tienen una tensión nula. ¿Qué se puede decir a raíz de este análisis? El nudo presenta cuatro barras coincidentes, de las cuales conocemos el valor de dos barras, que serían la barra DF y la barra AD. ¿No? Por lo tanto, teniendo en cuenta que son el mismo valor, son paralelas, y de sentido contrario, lo que se produce es un equilibrio de tensiones en el nudo, lo que implica que las demás barras tienen tensión nula, y solo contribuyen a la esbeltez del diagonal superior. El diagonal superior sería esta barra de aquí. Toda esta barra es el diagonal superior. Y las barras que encontramos, que son nulas, que son estas de acá, solamente contribuyen a la esbeltez de ese diagonal superior. ¿Ya? La esbeltez sabemos que es una propiedad que tienen los elementos sometidos a compresión, y que me definen la tensión de compresión admisible que pueden llegar a tener. Es decir, mientras más largo sea el elemento, y no tenga articulación, entonces quiere decir que va a ser mayor la esbeltez, y por lo tanto va a ser menor su tensión de compresión. Pero al haber una articulación aquí, en ese nudo, debido a estas barras que ustedes ven aquí, entonces contribuyen esas barras a ese elemento, de manera que aquí se produce un elemento de unión, que obviamente genera una articulación, puede que sea rígida, puede que sea móvil, y de esa manera contribuyen a la esbeltez del diagonal superior, que vendría a ser desde A hasta F. Entonces, eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante, para que así se pueda entender. Pero, fíjense que si las tensiones son nulas en estas barras, podríamos decir que son innecesarias, ¿no? Podríamos quitarlas esas barras, y por lo tanto, no había problema, ¿no? No funcionan, no tienen carga, entonces de nada me sirven. Uno diría al principio así, pero van a ver más adelante que no es así, que sirven y contribuyen a la esbeltez. Bien. Ahora, los esfuerzos internos, son los que acabamos de ver ahí en la figurita, donde están en toneladas, ya están las unidades de toneladas, pero el cuadrito que vendría a corresponder, en kilopondios, ¿no? Para cada barra, ahí están los valores. Tenemos una tensión de compresión para la barra AD, y DF, como pueden ver, ese elemento es un elemento sometido a compresión. Entonces, ahí tengo que tener cuidado con la esbeltez, ¿no? De este elemento. De igual forma, la barra DF y FE, ¿no? Entonces, esas barras también están comprimidas. Y en cuanto a la barra AB y BC, tienen 6000, que son la barra horizontal, ¿no? Y las otras que son nulas. Esos son los diagramas, entonces, de esfuerzo interno normales, ¿ya? Seguimos, entonces. La estructura con carga unitaria. Ya, esta estructura es un poquito especial, con referente a las otras, ya que el ejercicio presenta las mismas características geométricas, es decir, tienen los mismos datos de distancia, pero en esta ocasión, la aplicación es de una fuerza con valor unitario. ¿En qué nudo? En el nudo F, que es en la cúspide de la sercha. Representaría una técnica de cálculo estructural que permite desarrollar el análisis del ejercicio, en caso de no conocer el valor de la fuerza actuante. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que a mí me dan una sercha así con esta forma, o quizás con otra forma, ¿no? Y no me dan esta carga, o las cargas que van sobre los nudos, o sea, no me la dan. Y eso obviamente se hace mediante un cálculo de cargas, un cálculo estructural también aparte, donde definimos las cargas. Pero imaginemos que no nos da la carga, entonces yo asumo este valor unitario en este nudo, para poder yo desarrollar mis ecuaciones que me resuelven el sistema de la sercha. Entonces, si a mí no me dan la carga, puedo adoptar un valor unitario, y de esa manera obtener los esfuerzos internos de forma unitaria. Para todas las barras, para todo el sistema, incluso los desplazamientos. Entonces, esta es una técnica de cálculo estructural que ustedes incluso la van a llevar en hiperestática, que varía un poquito con relación a hiperestática, ya que ahí se presenta el caso de los desplazamientos, ¿no? Se hace un análisis con la carga virtual, que seguramente han de haber escuchado el método de las cargas virtuales, de las fuerzas virtuales, para encontrar los desplazamientos en sistemas hiperestáticos incluso, e isostáticos ahí. Bueno, pero, ¿qué significa que yo encuentre los valores de la estructura con esta carga unitaria? Entonces, los valores obtenidos en este tipo de análisis, se van a multiplicar por el valor de la fuerza real. O sea que a nosotros al multiplicar por el valor de la fuerza real, cuando ya me lo den, me va a permitir amplificar el valor unitario de los esfuerzos, desplazamientos y reacciones. O sea, todo lo que yo obtengo en mi ejercicio, lo multiplico por el valor real de la carga, y me va a amplificar el valor de los esfuerzos, reacciones y desplazamientos, hasta su magnitud real provocada por esa fuerza real. Y es por eso que, en la tablita, el desplazamiento lo multiplican por F sub i, ¿no ves? Entonces, ahí es donde está amplificando. La fórmula generalizada de Hooke, donde dice la deformación es igual a la normal por la longitud, dividido entre el módulo elástico por el área. Esa sería la ecuación base, ¿no ves? Pero, si ustedes se fijan, hay un factor F sub i. Ese factor F sub i, es el valor que me permite amplificar todos los valores de los esfuerzos, desplazamientos y reacciones, debido a mi análisis con carga unitaria. Ya, entonces, eso es lo que nos quiere decir con este tipo de ejercicio. Y el análisis obviamente también se puede realizar de la misma manera. Analizamos primeramente el nudo F con esa carga unitaria, que la voy a asumir que es una tonelada, por ejemplo, ¿no? Puede ser un kilogramo, una tonelada, un newton, lo que ustedes quieran, pero tienen que cuidar las unidades, ¿no? Entonces, ahí está, una tonelada, respecto a la horizontal, tiene un ángulo que hace variar, ¿no? La proyección de las barras, y de esa manera que al cortar, nuevamente obtengo las normales de esas barras, las cuales, van a ser el mismo valor, por la simetría. Y a continuación, sus componentes verticales de ambas, van a hacer equilibrio en la sumatoria de fuerzas verticales, donde, si se fijan ahora, la carga es menos uno, más dos veces la normal DF, por el seno de 45 grados. Despejando entonces la normal DF, debido a esa carga unitaria, obtengo que el valor, es de 0, 700, bueno, 70, 71, ¿no? Que equivale a 707,1 kilopondios. Un ejemplo, ¿no? Transformando unidades, sería de esa manera, ¿no? Dependiendo ustedes como lo planteen en su ejercicio. Y, obviamente, fíjense que la simbología para ese valor, es F sub DF, que sería el valor de F, con el que yo voy a amplificar, todos mis valores de reacción, desplazamiento, entonces, ahí también está con la simbología correspondiente. Ahora, las reacciones en los apoyos, puedo hacerlo de la misma manera. Pueden ver que ahí, por simetría, las reacciones, van a ser del mismo valor, donde la mitad va a ir para un lado de las reacciones, que sería el nudo A, 0,5 toneladas, y la otra mitad viene al nudo C, que es 0,5. Sumadas ambas, me da una tonelada, que sería el valor de la carga actuante en el nudo F. Si yo hago el análisis en ese nudo, podemos ver, que la reacción es 0,5 toneladas, y coincide en dos barras. Al cortar una, me va a dar, la normal de la barra DA, que está proyectada a un ángulo, de 45 grados. Esta carguita me va a permitir equilibrar en el sistema de cargas verticales, haciendo la ecuación de la estática, en relación al eje vertical. Y tenemos ahí entonces, 0,5, aquí sería 0,5, menos la normal de F, por seno del ángulo, ¿no? igual a 0,5, igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, el valor, de la ecuación, que va a ser esa componente, ¿no? Y el ángulo de 45. Y ahí está. Despejando, obtengo 0,5, dividido entre el seno del ángulo, y me va a dar 0,707. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí está errado. Este de acá, ese es 0,5, ¿ya? Entonces, ahí está. Despejando, obtengo el valor de 0,707, de compresión. Fíjense que la flechita, en esta barra, comprime, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, obtengo, en función a la carga, a la reacción, de la carga unitaria, el valor de la normal ahí, ¿no? Continuando, también puedo hacer sumatoria de fuerzas horizontales, donde, si yo hago un corte a la barra horizontal, obtengo la normal AB, que es sentido positivo, menos la componente horizontal de la inclinada, ¿no? que sería la normal de F, por el coseno de AL, o tita, ¿no? La normal AB, despejando, sería 707,1, por coseno de 45, me da un valor de 500 kilopondios, que va a ser el factor de amplificación, para la barra AB, ¿no es cierto? F sub AB. Bien. Siguiendo, el análisis del nudo D, nuevamente, debido a la estructura, tengo ese nudo D, que va a estar dispuesto de la siguiente manera, cuatro barras colindantes nuevamente en ese nudo, dos barras de las cuales ya conozco su valor, que sería la normal AB, AD y la normal DF, 707,1 kilopondios, y obviamente las otras barras serían nulas. Por lo que nuevamente se produce un equilibrio entre las barras, de las cuales ya conocemos su valor de carga, de tensión interna, normal, y hace que ese nudo esté equilibrado debido a las cargas que le llegan, ¿no? Los esfuerzos internos, entonces, quedarían de la siguiente manera. Ahí está. Toda esta parte estaría comprimida, desde la barra A, D y F, con 0,7, que obviamente por simetría, también aquí se repite el mismo valor. Y en cuanto a la barra horizontal, sería 0,5, de tracción. Y todos esos valores que son nulos, vendrían a ser de estas barras, ¿no? De esta barra, horizontal, y de las dos diagonales. ¿Ya? Entonces, la barra A, D, C, E, está comprimida con un valor de 707 kilopondios, o 0,707, ¿no? Que es el factor. La barra D, D, F, y F, E, también, están comprimidas. La barra A, B, y B, C, están traccionadas. Y las otras dos barras, diagonales, 0, y la barra horizontal, D, está también en 0. Ya. Continuando, entonces. En cuanto a la estructura con carga unitaria, nuevamente, pero en este caso, vendría a estar en el nudo B, aquí, el ejercicio presenta nuevamente las mismas características geométricas, pero la aplicación de la fuerza con valor unitario en el nudo B, que nuevamente representa una técnica de cálculo para desarrollar el ejercicio, ¿no? y de esa manera amplificar los valores encontrados en cuanto a reacciones, esfuerzo y desplazamiento hasta su magnitud real. Entonces, con esa carguita ahí abajo en el nudo B, a continuación, vendría a ser el análisis de esta manera, ¿no? Tenemos esa carga en el nudo B, y, como pueden ver ahí. Hacemos un corte a esas cuatro barritas, y lo que a continuación tengo, es lo siguiente. Son dos cortes a las barras diagonales, y ahora, debido al esfuerzo que se produce, y las reacciones que parten de las barras diagonales, tendríamos un sistema en el cual la carga que actúa hacia abajo estaría equilibrada por las dos barras diagonales con un sentido de tracción para poder equilibrar. ¿No es cierto? Entonces, respecto a ese ángulo, vamos a obtener dos componentes verticales nuevamente, donde sabemos que esas normales van a ser del mismo valor por la simetría que tiene la estructura. Si no hay simetría, no serían los mismos valores, y tendríamos que plantear un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pero en este caso, es válido, podremos seguir con el análisis. Les voy a enviar entonces nuevamente el link para que ingresen a la reunión. Ya, por favor. O ingresan al mismo, ingresen al mismo.